A nosotros debe que nos da mucha vergüenza esas estadísticas que nos muestran en estos días que somos los que, que tenemos un lugar preponderante en el mundo. El primero, era el segundo, ahora es el primer lugar por muerte por accidentes de tránsito. Llenarnos de mucha, mucha vergüenza porque eso denota un tema también de educación. Pero sobre todo debe llenarnos de una gran preocupación. Esas estadísticas que provocan una reacción de la Organización Mundial de la Salud porque se convierte también en un tema de salud pública. Las muertes de accidentes fatales que pasó de un 34.6% a un 64.6%, yo creo que demasiado, bastante considerable. Eso es por cada 100.000 habitantes y eso en proporción, por supuesto, a la cantidad de habitantes que nosotros tenemos es un porcentaje bastante alto y que nos debe de llenar de mucha preocupación. Y eso, ¿qué nos ha obligado? Bueno, más que ocuparnos, yo creo que lo que ha puesto mucha gente es en alerta para tratar de buscar culpables y establecer responsabilidades. Aproximadamente un 85% son de motores. Sí, no, sí, claro, un 75%. Ahí de una vez hubo una reacción del Colegio Médico Dominicano. El Senencava dice que gran parte de esa mortalidad ha estado por las deficiencias hospitalarias. Se refiere, por supuesto, a la atención que necesita una persona cuando va con accidentes de tránsito, esa mala calidad de los medicamentos que se les administran, los pacientes que llegan con traumas a esos centros de salud, muchos de los cuales no han logrado sobrevivir precisamente por las mismas limitaciones hospitalarias, que también es una historia y eso pudiera tener algún, tiene visos de realidad. Pero hay otros que hablan, y en ese caso hace una referencia, entonces el Intran, a las estadísticas que representan más del 70% ciertamente de los accidentes de tránsito que involucran las motocicletas de esos siniestros viales, las motocicletas que no han sido otra cosa más que han proliferado porque vinieron a llenar un espacio que hace muchísimo tiempo ha dejado la solución definitiva al tema del transporte público de pasajeros. Entonces ahí yo creo que hay que hacer mucho énfasis. La falta de solución al tema del transporte público de pasajeros, la proliferación de las motocicletas, es un tema importante. Pero a la hora de contar los muertos, señores, en ese paquete yo creo que hay que meter a los que andan aquí llevándose el mundo por delante y lo andan haciendo carrera, a los que por un tema, señores, de educación que unos que no tienen, que nunca han tenido porque se les ha negado la posibilidad de educarse y otros que si la tienen por esas premuras, yo no sé dónde la guardan o dónde la tiran. Fundamentalmente entonces yo creo que ese es el problema aquí para el tema de la muerte por accidentes de tránsito. Es que nosotros aquí no respetamos absolutamente nada. Nosotros no tenemos un mínimo de amabilidad. Nosotros no tenemos un mínimo de comportamiento. Y no nos importa eso mucho más allá porque la gente, las motocicletas no, también la gente cómo se comporta. Y ahí están entonces, señores, esos polvos que trajeron esos vientos y que a nosotros, si ciertamente nos llena de mucha, mucha, una gran vergüenza, yo creo que hay que de una vez y por todas diseñar las estrategias que tengan que hacerse para que empecemos a ocuparnos y que ya no sigamos nosotros aumentando porque ya somos el primer lugar del mundo, un país eminentemente turístico y el que piensa que eso no es una retranca para el avance de ese renglón está totalmente equivocado. Pero sobre todo, cómo se compromete la vida de ciudadanos y ciudadanas dominicanas por esa falta de educación y por esa violencia que se expresa precisamente cuando salimos nosotros a transitar por estas calles de Dios. Llévatela. Llévatela.